Hay un animal creo. O era un duende. Ahí no creo que haya nada en esa casa. No me puedo mirar. Siento que por ahí va a salir alguien. Es una puerta. No se hace pero... ¿Dónde está? Bueno, ese es un blog. Un pequeño blog. Un pequeño blog. A ver qué hay por ahí. A ver si vemos esa... ¿Cómo es? Polilla, mariposa, ¿no? Sí, sí. Peligro, peligro, peligro. Bosquecito, bosquecito. Supuestamente aquí hay un pueblito abandonado que hace años atrás habitaban personas y que dicen que en el medio del bosque se perdieron tres niñas y al final encontraron sus gorros ahí tirados. Supuestamente el bosque se las comió. eso está en Nueva Jersey. En modo investigación. Estamos en modo investigación. Por acá puedes caminar con tu caballo. Peblito, peblito, peblito. Peblito, peblito. Wow. Hay una parrilla. Hay parrilla. ¿Y qué asiento? ¿O será desanimado? ¿O será desanimado? No hay nada así en la casa. Mira, hay por ahí bosque. Pum. Pum. Seguimos. Como cuando vienes con un grupo de amigos que desaparece uno por uno. ¿Cuál es una por la avenida? Asión. Ni los menciones. jaja. Jajaja. Mira, mira. Dice, ve hacia el cementerio histórico. Jajaja. 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 ¿Dónde está? Jajaja. mira por acá hay una entrada, a ver vamos a ver que hay por aquí no sé qué dice cuenta la leyenda que en este bosque tres hermanas se metieron a acampar y desaparecieron supuestamente encontraron sus gorros y ahí comenzaron la disque leyenda que cada niño que habitaba acá en este pueblito desaparecía y poco a poco las personas comenzaron a abandonar las casas hasta que se quedó todo desolado y muchos dicen que que las niñas escuchan sus voces por ahí pero en la noche ¿no? ¿no metemos por acá? no sé si no te gusta el peligro una casita, una casita bueno mira George no traspasen abandonado no hay niña bien ¿Qué es ahora aquí? ¡Oh, sí! ¿Tú crees? Vamos a dar la vuelta No, 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 vamos para acá Mira, se puede entrar, George No me puedo burlar, ¿no? No, pero... Siento que por ahí va a salir alguien ¿Te imaginas que salga alguien corriendo? No, sí, güerica Genial Te reto, meta Te he ido un 2 dólares y entras hasta el fondo y te regresas No, no, dame más 3 dólares No, 50 y me dejo ahí A la mierda, güey, pero Las vispas George, ¿estás seguro que acá no hay nadie? No sé, pero Deja de molestarlo si es que hay alguien Ya, me voy ¿Tú crees de vértigo? Eh, no lo sé Ah, sí, ya hay agua corriendo Ahí está Ah, sí, sí Te dije que por ahí debe estar ya Pero un fantasma que te ve y te siga de aquí a tu casa No, no seas malo Vamos a otra casa Bueno Ahí no creo que haya nada en esta casa Parece que nosotros no vimos Mira, ¿tú te imaginas que arriba veas a una mujer? Ah, sí, sí, sí Vamos a investigar aquí ¿Qué escuchaste? ¿Qué? ¿Qué? Mira, hombre, que estamos jugando No, no creo Ok No tienes un oído, hermano Sí, pero no, no escuché Es una puerta No sé así, pero Es una puerta ¿Ves? Será el viento Buenos días, güey, será el viento Pero se escuchó algo Sí, sí, sí Pues se escuchó como que una puerta vieja que la están abriendo, ¿no? Sí ¿Has traído cuchillo por si acaso? Traigo un palo No, espérate Yo creo que no era nada Vamos a darle chance a que no era nada, ¿ya? Vamos a regresar de nuevo a esta casa Regresamos acá Me imaginé Toma una foto Tómalo con tu teléfono Y después lo vemos en la noche Ahí sí sale algo ¿Qué? Vamos a ver en la noche ¿Qué es lo que tome? Toma una foto A ver si arriba aparece un reflejo o algo ¿Escuchaste eso ahí? Se escuchó alguien No había nada No era nada Está vieja esta casa No, no sé qué es Ya, de regreso, de regreso Son cosas de cristal Tienen que dejarlo algunas cosas Sí No, no, no hay nada No hay nada No hay nada ¿A cuál quieres ir ahí? Al costado La casa al costado Uy, se está abierta No pase Algo por aquí No hay nada No hay nada Nada, ¿no? La única casa que hicimos Para tu voz fue esa casa Allá ¿Dónde están las avispas? La primera casa Sí Pero hubiera sido La única casa Otra casa más A ver Hay como tres más, ¿no? Sí La única más Vamos a ver Yo creo que acá está todo cerrado Sí ¿Quieres entrar ahí? Bueno, esta es la última casa Y creo que no hay absolutamente nada Por allá ¿Qué hay? Cuidado Osos En actividad en esta área Hay osos acá ¿Qué opina? ¿Entramos o no entramos? No, no sé Tiene que No tiene que encontrar Me sale de un movimiento brusco Oh, sí, mira Por acá hay osos Mejor no De nuevo Última pregunta ¿Entramos? ¿Sí? Ya Vamos No podemos hacer bulla, ¿no? Uy, pero Estás con los ojos Bien abiertos La temperatura empieza a subir Y los oídos bien Yo los oídos los tengo a subir Por aquí supuestamente hay osos Hay que tener cuidado No me jodas No me jodas, ¿ah? Escucha la respiración Hacer este tipo de estupideces No es bueno, ¿eh? No es sano Mira, el camino está bien largo, ¿ah? Está bien largo el camino Dejé un tiro para mostrar Si quieres No, es que Es que Es muy largo Muestra el camino Muestra el camino aquí Ah, su madre Mejor nos vamos Me gustaría que aparecieron los pequeñitos No, tú no sabes Si ahí pequeñitos está la mamada Tú estás loco Te imaginas justo cuando ya estemos por llegar de nuevo Y ahí por ahí salga Ya, suficiente No, ahí llegamos hasta el fondo Aquí hay osos No creemos Aquí hay osos No podemos arriesgarnos Hay un animal creo O era un duende Ah, sí, ¿qué es? Una rinita Se fue Como un río, ¿no? ¿Qué cosa? Hay osos Y ahí hay bien Mira si queríamos vos Quería vos Que ahí está tu bosque Ya Ya estoy ¿Dónde piste? Piedras Ay, el abuelo, el abuelo, el abuelo Ay, 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 ay No le empujen La bruja de Blair Ay, ay Tenemos que llegar para otro lado Para allá Bosque Por fin Luz No tomes la carga Y ahora para terminar el día En el restaurante La choza náutica La carta Los tragos Qué rica pantallita A ver caballero Qué vamos a pedir para degustar A ver Plásico Un ceviche Y un arroz De algo Un ceviche Y una jalea Yo sé que esto iba a estar a reventar Pero Como tiene que ser Su canchita Su remojadita Ya saben que esto no es publicidad Así que Me han dicho que está buenísimo Ven a probarlo Se lo recomiendo Ceviche tres sabores Solo aquí Gracias por ver el video Gracias a todos